Va a darle el silbatazo al reloj. Arranca el partido, Lucía Bermejo que se la cede a Carla. Carla hacia atrás con el fiat y el fiat que pega el pelotazo. Tiene intensidad el fiat. A ver, a ver, a ver, money, 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 money. Solo a salón de la portera, se va, se va, se va, para matar, para matar, al suelo. Está cerrado el balón. Gol, 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 pues tendré que ver la repetición porque no sé si a dónde ha ido ese balón, pero bueno, ha sido gol. Gol, gol de la goberna. Madrid, Patricia Delgado, frente a Rocío que ya defiende, también, dos, tres, cuatro jugadoras atacando el Atlético de Madrid. La pelota que puede llegar, se va ahí dentro de área, el pase al suelo. Ahí, ahora el error de Paula, ha dejado la pelota hacia atrás a sus rivales, ha regalado el balón, ojo Celia, ojo Celia que se va a la derecha, puede chupar. Pues, se va la pelota Marta con el pie derecho, aunque jurda, vamos a ver, qué ocurre, si se la cede o chuta a ella, Marta Jiménez. Ahí se prepara para chutar, Lucía Bermejo. El balón fácil, no sé si era Lucía Bermejo, madre mía. Era Sara Toquero. Cambiar de banda, cambiar la trayectoria del balón, ahora en el lateral derecho se situó este esférico de llegar al centro, al palo, a la madera, la primera más peligrosa del Atlético de Madrid. Se ha quedado la jugadora ahí parada de la Bovedana, llegó el remate segundo chul ya del Atlético de Madrid. La pelota que la lleva la jugadora número 8 del Atlético de Madrid, Celia Gómez, se va, se va, se va, puede chutar, le deja la pelota a su compañera que ella se iba a centrar, chuta, segundo palo, gol anulado. Entraron en la segunda línea, pero el coliseado Juan va a saltar el forno y el Atlético de Madrid, al segundo palo, al larguero, la pelota que pongo la cepa del larguero y el coliseado de San Juan, que dictamina el camino a los restuarios. Bovedana 1, Atlético de Madrid 3-0, con el gol, y Mónica Camarón al gol. Y Sofía Gómez de delantera también, que está en torrenta 2, Steve de lateral izquierda, amarillo completo. Sigue tocando el balón, una bovedad. A ver, a ver, a ver, Mónica, se va Mónica, 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 va a centrarse un poco palo, no ve a nadie. El centro de la jugadora Toresana. La pelota para que chute, la jugadora de la bovedana. fútbol de la jugadora de la jugadora. La jugadora de distancia de ganar el ángel. A la jugadora, en elpleo de la jugadora. Después de detrás hay un jugador. Me quedan dos cuadras. De la jugadora a la jugadora de la jugadora. Se acerca la jugadora a la jugadora de la jugadora. Mayas, apuntía, defendida por Vega, va a ver otra página. ¡Ojo, gol! Gol de la lectura de Madrid, falta en la contienda, pero gana uno al equipo de Madrid, uno. Esta vez que manda la protagonista a la batizierda, madre mía, uno, dos, se va de tres, se va de cuatro. ¡Qué golazo! Acaba de marcar el Atlético de Madrid para quitarse la gorra. Bovedana femenina uno, donde se encuentra de las sillas, ahí está de las sillas, se mete en el área, al segundo palo, la pelota que se va fuera. Mónica, arranca Mónica, se mide al rival, se da la vuelta, gira sobre sí, quiere sacar el pase, es muy difícil, la pelota que queda para el remate, arriba. El remate, vamos a ver porque sigue, está sola Mónica otra vez, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, llega Mónica, vamos a ver si se va, se la hace de atrás hacia Rocío, Rocío. Se cae Rocío, por lo menos en esta segunda parte, se ha dado una verdadera patita. Llega el saque de esquina, no llega nadie a rematar, ahora la contra, la contra, la contra. Hola, Héctor Juan, que mira el reloj y dice, se acabó, lo que se daba. Bueno, pues ha llegado el tiempo justo, no quiero descontar nada, y la verdad es que vamos a preguntar, a ver, si tenemos comentarios de los entrenadores. Bueno, la verdad es que las temperaturas son altas, es el primer partido de pretemporada, partido competido. Y bueno, por nuestra parte, pues nada más, pedirles disculpas, joder, los fallos, no se preocupen. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias Pablo, por estar aquí en la televisión. Igualmente otro día, otro día más, en la oficina. Muchísimas gracias y hasta la próxima, partido de temporada. Muy buenos días desde la bóveda de Toro.